La razón por la que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue vivo está en la corte del Distrito Sur de Nueva York. El gobierno mexicano nunca ha ganado un juicio de reestructuración de deuda en el famoso Distrito Sur de Nueva York, el Distrito de Wall Street. Este es el hilo conductor de los tres posibles desenlaces en la trama de bonos del NAIM. El primer desenlace es que el gobierno llegue a un acuerdo con los tenedores de deuda para adquirir el 30% de los bonos emitidos y pagar 1.800 millones de dólares a los inversionistas. Sin contar intereses, esta oferta de la Secretaría de Hacienda no contempla un peso más ni un peso menos de lo que los inversionistas privados metieron al proyecto. El segundo desenlace es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome la decisión de seguir con el aeropuerto de Texcoco. Si el gobierno ordena parar las obras, cambiar el título de concesión o dejar de pagar lo estipulado en el cronograma del contrato original, los tenedores estarían en todo su derecho de demandar al gobierno mexicano ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. Tercer desenlace. El juicio en Nueva York. El gobierno Andrés Manuel López Obrador enfrentaría a un grupo de inversionistas con fuertes conexiones políticas en Estados Unidos. Entre los principales tenedores de deuda del NAIM se encuentran firmas como BlackRock, la empresa de administración de activos más importante del mundo, Vanguard, una firma que maneja 5.1 billones de dólares, y PIMCO, la mayor tenedora de bonos en Wall Street. ¿Y quién representa este grupo en la negociación con el gobierno mexicano? El banco de inversión Hullihan-Loki, cuyo presidente ha estado vinculado con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. El grupo ADOC, que son los tenedores de deuda representados por el banco Hullihan-Loki y el despacho Hogan-Lobels, han rechazado las dos ofertas de reestructuración que la Secretaría de Hacienda ha puesto sobre la mesa. El historial de México en la corte del Distrito Sur de Nueva York. El precedente en la reestructuración de deuda argentina con los fondos buitre. Y la ventaja política de los tenedores de deuda hacen casi imposible que el gobierno de López Obrador pueda conseguir un fallo favorable si la trama de los bonos del Naim termina en litigio. La lección es clara para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ir a la corte del Distrito Sur no es opción. Y si alguien cree que la trama de los bonos del Naim no podía complicarse más, que vea lo que publicó esta semana el diario El Financiero. Carlos Slim y David Martínez están listos para tomar el control del grupo negociador de tenedores de deuda porque creen que el enfoque actual no ha sido lo suficientemente agresivo. Slim es el mayor contratista del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ganó licitaciones en todas las etapas. Financiamiento, diseño, construcción y administración. Se podría decir que todo el proyecto de Texcoco es territorio Telcel. En cuanto a David Martínez, estamos hablando de otro de los grandes contratistas del Naim. No solo es el mayor tenedor de acciones de Ica, que necesita el aeropuerto para sobrevivir, sino que es el socio fundador de Fintech Advisory, uno de los mejores despachos de reestructuración de deuda soberana en el mundo. Es decir, su negocio es el de los fondos buitre. David Martínez ha participado en prácticamente todas las renegociaciones de deuda soberana en los últimos 30 años. Rusia, México, Argentina, Grecia, etc. Es impensable que David Martínez no esté operando en la trama de los bonos del Naim. Estos son los intereses que enfrenta el gobierno de la Cuarta Transformación. El juego sigue abierto y el aeropuerto sigue vivo. Rusia, México, Argentina, Grecia, etc.